y no le alcanzó la vida por eso te invito eh, como no, Gavino Barrera, El Madrugador bueno, ya me voy, adiós no te preocupes, todo va a cambiar yo sufro mucho, madres y talmente necesitaba y no te puedo dar a veces lloro a sentir mi patente son tantas cosas que te quiero dar y voy a luchar incansablemente porque tú no mereces super más los caminos de la vida no son como yo pensaba como los imaginaba no son como yo creía los caminos de la vida son muy difíciles cantarlos, difíciles caminarlos yo no encuentro la salida los caminos de la vida no son como yo pensaba como los imaginaba no son como yo creía los caminos de la vida son muy felices como fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno cuando en tus ojos me vi supe que ya no era yo como fui a enamorarme de mi alma como fui a enamorarme justo cuando me olvidé justo cuando me olvidé de mil cadenas como fui a enamorarme de ti y bien sabía que no era bueno como fui a caer en este amor como fui a caer en este amor que arranca mi vida que arranca mi vida y vuelvo a la alma que no me falta como fui a enamorarme de ti si están mis brazos como fui a enamorarme de ti como fui a enamorarme de ti y esta pasión que mata que cega la esperanza que parte que muerde en el fondo en el fondo de mi alma que grita y encuentra solo vacío mi dolor como fui a enamorarme de ti y bien sabía que no era bueno como fui a caer en este amor que mata que encierra que la bestia que gana que quema de mi sangre que arranca mi vida cual veta lo arma lobo como fui a enamorarme de ti si están mis brazos como fui a enamorarme de ti y esta pasión que mata que cega la esperanza que parte que muerde en el fondo de mi alma que rica y encuentra solo vacío mi dolor que la esperanza 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 Radio La Morenita, el tiempo que ha llorado, los corazones solitarios. Radio La Morenita, el tiempo que ha llorado, los corazones solitarios. Radio La Morenita, el tiempo que ha llorado, los corazones solitarios. Radio La Morenita, el tiempo que ha llorado, los corazones solitarios. y te lo haces al olvidar tu triste dolor. El tiempo que has mirado, voy a ser tu alquileres, con besos y caricias, y con una mamá. Ahoy no te riempas, no me nismo ganas, y voy a meter a te la felicidad. ¡Gracias! 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 No me despedí de mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré no había testigos Y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Ahí sí hablara el río bravo Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de pecaso es la cosa mejor Y está en bala pan en mi canción ¡Gracias! 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 Y no me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal. Y no me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal. Y no me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal. Y no me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal. Y no me despedí de los muchachos. ¡Gracias!